¿Cómo podemos diferenciar estas calamidades? Si él hubiera creado este mundo en el principio de justicia y equidad, igualdad, no habría creado la muerte. Este mundo de vida y muerte ha sido creado para poner a prueba a toda la humanidad. Los seres humanos son probados de muchas maneras, cada uno de diferentes maneras, con diferentes aspectos, en nuestras profesiones, en nuestros matrimonios, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, etc. Se prueban a través de bendiciones y privaciones. Sucede en forma de dificultades, catástrofes, desastres financieros y de vida, etc. Del mismo modo, las pruebas a través de la recompensa parcial y el castigo también suceden. Significa que la recompensa final y el castigo se decidirá el día de juicio final. Sin embargo, casos menores de recompensa y el castigo tienen lugar en este mundo. Además, hay algunos divinos leyes en la práctica en este mundo. Si violamos esas leyes de naturaleza, nos enfrentaremos a las consecuencias. Esto los apoya el conocimiento y los apoya el intelectual. Por ejemplo, una persona viola las reglas de la salud diez veces al día, obviamente enfrentará las consecuencias aquí mismo, ya sea una muerte o ya sea una enfermedad permanente. No podemos trazar filas, una línea entre todas estas cosas. Lo que las personas necesitan hacer en este mundo es que él debe considerarse esta vida como una prueba y observar con cautela. Y si ha cometido un error, privó a alguien de su derecho, violando la santidad de la vida de alguien, la propiedad y el honor por lo que está siendo castigado. Es deber de todo individuo que cada noche antes de ir a dormir a la noche debe ser responsable ante su conciencia. Pensar lo que hizo bueno y lo que hizo mal y lo que deja y debe mejorar. Cada noche en la cama es el mejor consejo que os puedo dar. En cuanto a la prueba, está ocurriendo para todas las personas de todo el mundo en cada momento. Significa que uno no puede dudar si es enfrentar a una prueba o no. Las pruebas están sucediendo continuamente. Y Sagrado Corán lo ha dicho claramente, que os vamos a probar. Que esta vida, el paraíso no va a ser gratuito. La prueba está sucediendo. Sin embargo, está probando también conduce a su castigo inmediato en algunos casos. Para evitar este castigo, uno debe continuar reflexionando sobre sus acciones regularmente. Y recordar que la muerte es inevitable. Que el universo y lo que contiene no sea creado por justicia y equidad. Más bien, como menciona Sagrado Corán, Dios en capítulo 67, es un lugar de examen. Y no hay personas más inteligentes que antes de que llegue la hora de la muerte aprenda la lección y encuentre el verdadero propósito. Y intentemos hacer lo mejor posible en nuestras posiciones y las circunstancias en que nos encontramos.